cincuenta y dieciocho, chicos, estamos en papelería, ¿qué? Cholula, ¿no? Cholula. Papelería y Cholula, estamos aquí, miren. Pero miren, chicos, o sea, la verdad. Muy buena atención. Muy buena atención. Aquí el chico guapote, ¿eh? Aquí, acá. Vengan a visitar, está muy buena atención y muy buenas personas. Estamos ubicados en Mexicali. Mexicali es un maldito infierno. La ciudad del calor, ¿eh? La ciudad del calor. No, ya saben que somos chachos de rosaritenses. Y la mera verdad, estamos sufriendo gracias a estas personas aquí al guapote. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Aquí y a la mamá, ¿eh? Esta sí es una mamá trabajadora joven, ¿no? Exactamente. No la lacra que soy yo. O sea, ella, o sea, joven, bonita, trabajadora, viejona, tercera edad y soy la cruz de aquí de dieciocho, ya saben. Sí, de modo, pues ya saben. Soporta. Síganos, chicos. Suscríbanse y nos vemos en el siguiente video, ¿eh? Sí, suscríbanse mucho y aquí nos vamos con la toma de papelería. Papelería Cholula. Aquí los esperamos. En Mexicali, vengan aquí cuando estén todos acabados, cansados aquí, agujerosos como nosotros, vengan a refrescarse aquí porque tienen agüitas bien ricas. Me salvó aquí el agüita. Me salvó el agüita fresca. Y la mera verdad, en Mexicali, pocos lugares donde puedes tú encontrar donde haya un servicio excelente. Que tengan todo, y yo que soy del tercer mundo, muchas copias, pero viene efectivo todo. Y sinceramente, nosotros, bueno, él no, pero yo que soy del tercer mundo, siempre batallo mucho con todo eso de las pinches, la tecnología me mata. Pero aquí me lo resolvieron, aquí con el guapote y la señora hermosa. Bueno, 18, despídete acá con el chau. Nos vemos hasta la próxima, nos vemos hasta la próxima papelería Cholula en Mexicali. Nos vemos. Bye, bye.